Y usted hace así, ¿verdad? Muy bien, vamos. Le voy a prestar mi palito, mi batalla. Ven, agárrela con su mano. Y usted va a hacer el siguiente movimiento. Para un posto. Ahora para allá. Para el otro lado. Para arriba. Y otra vez para abajo. Para el lado. Para el otro. Para arriba. Ya tenemos un director de orquesta. Cuando el maestro levanta la batuta, miren lo que pasa. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Laura Gómez de Jura. Soy docenta preescolar aquí en la escuela de Sabanillas de Limoncitos. Es un gusto, ¿verdad? Un privilegio, ¿verdad? Como yo le comentaba a mis alumnos, la importancia de que viniera este grupo aquí. Porque en la comunidad nunca se ha visto. Entonces yo le estaba comentando a los chicos que hay que aprovechar estas oportunidades, ¿verdad? Porque el día de mañana a ellos, a algunos también les gustará participar o pertenecer a esta orquesta tan costillosa. Gracias por ver el video.